Mientras yo bailaba, mis ojos la encontraron Mientras tanta gente yo no supe qué hacer Mientras yo bailaba, mis ojos la encontraron Mientras tanta gente yo no supe qué hacer Qué bonita es, qué linda dice Qué bonitos ojos tiene esa bella mujer Pues me enamoro sin pensarlo yo De sus labios rojos muy deseos me creeré Por un besito desahogué ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!